El 6 de febrero del año 2023, un terremoto de magnitud 7.8 sacudió Siria y Turquía, afectando a miles de personas. A medida que el número de muertos continúa aumentando más allá de los 33.000, los suministros necesarios para ayudar y responder a raíz de esta tragedia son increíblemente limitados. ADRA, la agencia adventista de socorro en casos de desastre, actualmente se encuentra en el terreno de Siria evaluando los daños, para comprender mejor así cómo poder ayudar a las personas allí. La Conferencia del Sur de California ve la necesidad de enviar fondos a Siria y Turquía para proporcionar suministros médicos y ha decidido igualar cualquier donación de hasta 50.000 dólares. Con tus donaciones podremos proporcionar la asistencia necesaria para atender adecuadamente a las personas afectadas por este devastador desastre. Te invitamos a contribuir con nosotros y juntos poder marcar una diferencia. Donaway ¡Gracias! 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 ¡Gracias!